Una preocupación para Carlos Bianchi y ni que hablar para Alejandro Sabela tiene que ver con la lesión que sufrió el fin de semana ante Colón de Santa Fe y ya confirmada por el médico de Boca Juniors, Jorge Batista. Fernando Gago sufrió 15 grado 2 lesión parcial del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda. Se indicó tratamiento conservador, esto es inmovilización con férula durante 15 días y posterior rehabilitación, tiempo estimado de recuperación 60 días. Dentro de 58 empieza la Copa del Mundo, dentro de 63 juega la selección argentina, que llega al límite. Por eso obliga a Alejandro Sabela a hacer un análisis exhaustivo de cuánto necesita a Fernando Gago y fundamentalmente para cuándo lo va a tener futbolísticamente. Una cosa es la recuperación y la otra es cuándo lo pone a punto. Esto implica entrenamientos para llegar a un partido en las mejores condiciones. Dos preguntas, por un lado. ¿Qué tan grave es para un jugador como Gago, un jugador de primera línea del país, estar parado 60 días? Muchísimo. 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 Muchísimo más a esta altura, cuando prácticamente la competencia más importante que tiene por delante Fernando Gago tiene que ver con la selección argentina, ni más o menos que en una Copa del Mundo. La segunda, para Sabela, si no es Gago, ¿quién? Si no es Gago, ha seguido mucho a cambiazo, ha seguido al chico Lucas Romero, gran promesa de Vélez, que me parece que para una Copa del Mundo es complicado. Después tiene un recambio lógico y natural, consistente en Lucas Viglia, que puede jugar en una posición similar, aunque Lucas Viglia generalmente es reemplazo natural de Mascherano y no de Gago, pero tiene algunas alternativas que está manejando y seguramente tendrá que decidir en esta lista previa. Primero de 30 y después de 23 que van a la Copa del Mundo.